Muy bien, Rosa Bartra, Presidenta de la Comisión de Constitución, está con nosotros. Bienvenida, muy buenas noches. Sus primeras reacciones ante esta renuncia de cinco parlamentarios que los deja en una situación complicada frente al reto de mañana y a la moción de censura en contra de Daniel Salaberry. Gracias. No, gracias, Mavila, a usted por la oportunidad. Vengo de un día largo, que espero tengamos la oportunidad de comentar, un día largo y bastante productivo en el Congreso. Bueno, hay renuncias ya presentadas que están anunciadas en el caso del presidente Salaberry desde el día de ayer. Yo espero que alcancen sus objetivos, que alcancen sus metas, sus razones tendrán, que tendrán que analizarse en el marco de los documentos que han presentado a la bancada, los mismos que se analizarán y se tomará en bancada la decisión que corresponda con respecto a las mismas. ¿Cómo es que se analizará? Es decir, ¿ustedes podrían negar las renuncias? Hay un procedimiento que siempre se realiza cuando este tipo de circunstancias se dan. Así que, siguiendo ese estricto procedimiento, se dará cuenta la bancada y luego se aceptarán. Supongo, en este caso, me parece que la del presidente Salaberry no alcancé a verla, pero escuche que tiene carácter de irrevocable, así que se le dará el trámite que corresponde. Claro, no le entiendo bien. ¿Se aceptan o no se aceptan las renuncias? Sí, sí, irrevocable. Claro, porque ¿cómo obligar a un parlamentario que ya no quiere ser parte de la bancada? Así es, Mávila. No se puede obligar a nadie. Las puertas están abiertas, tanto para entrar como para salir. ¿Cuál es la autocrítica que se hace? Ellos han determinado salir. Repito, sus razones tendrán. Pero, a ver, son cinco renuncias en una hora. Sí, la congresista Yesenia Ponce, el congresista Rolando Reategui, el congresista Miguel Castro y el congresista Ushinaua. Además del presidente del parlamento, que no es poca cosa. No, 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 nadie es poca ni mucha, ¿no? Por eso. Son congresistas de la República. Pero me refiero al grupo, al grupo y sobre todo ahora que Fuerza Popular tiene a un representante, bueno, lo tenía como presidente del parlamento, que hoy ocurra un desbande. ¿Cuál es la autocrítica? Bueno, un desbande también como que es mucho, ¿no? Hay una renuncia, la congresista Ponce se encuentra todavía cumpliendo una sanción. El congresista Reategui realmente habría que preguntarse si realmente formaba parte de la bancada porque ya hace tiempo que no asistía. El congresista Salaberry se encontraba de licencia. En realidad, hablar de esto como un desbande yo creo que no es precisamente lo que describe lo que está ocurriendo en este momento. ¿Pero por qué cree que ha pasado? ¿Cómo lo describimos entonces? Es que repito, las razones para poder ir a responder por qué ha ocurrido esto solamente las pueden dar los congresistas renunciantes. ¿Incluyendo Salaberry? Ni las comparto ni las critico. Serán ellos los que expliquen no solamente a la bancada a través de sus documentos, sino que le expliquen a sus electores las razones que los llevan a tomar una decisión en un momento en el cual, precisamente por ser circunstancias difíciles, es donde algunos valores como la lealtad son puestos a prueba. Se han quedado solos en la moción de censura. Incluso el APRA, Jorge del Castillo, estuvo en en portada esta noche aquí en Canal N y dijo que no hay justificación para una moción de censura en contra de Daniel Salaberry. Lo mismo ha ocurrido con Alianza para el Progreso. César Vázquez dice que es solo una excusa para expresar una disconformidad porque Salaberry no les hace caso en todo. Alberto Quintanilla, portavoz alterno de Nuevo Perú, ha dicho que la moción de Fuerza Popular no se justifica y no la vamos a apoyar, que Salaberry es más democrático, es menos autoritario, o que el Congreso lo es gracias a su manejo. Lucio Ávila ha dicho, a mí me parece que por primera vez en este periodo se está permitiendo incluir en la agenda temas que antes solo los determinaba Fuerza Popular. ¿No hay aquí también una suerte de mea culpa que hacer por la forma en que se condujo el fujimorismo desde un inicio? Mávila, yo para responder eso voy a recordar que todos los congresistas que acabas de mencionar, no sé si todas las bancadas en realidad, no estoy completamente segura si son todas, no sé si el APRA, me parece que sí también, hace poco nomás presentaron una moción de censura al presidente Salaberry por los mismos motivos por los cuales nosotros ahora hemos presentado una. Somos una bancada que tiene el legítimo derecho a reivindicar su honor, a reivindicar sobre todo, más que incluso sobre esto, el estricto cumplimiento y respeto a nuestra ley. ¿Cuál es el ejercicio abusivo que hace Salaberry de su cargo? Porque aquí tengo la moción de orden del día y ustedes señalan... Por eso, nuestra ley es el reglamento del Congreso y él no la está respetando. Correcto, pero hay quienes dicen que esto está jalado de los pelos porque el reglamento del Congreso no dice que cuando un congresista no quiere retirar una palabra que no considera ofensiva, y me refiero al congresista de Belaunde, esto no es un tema que devenga en una censura al presidente del Parlamento. Eso lo evalúa la bancada que lo presenta. Lo que sí está establecido en el reglamento es que si hay una palabra, y en este caso fue muy ofensiva, muy ofensiva porque prácticamente nos acusó de algo bastante delicado, y la bancada exigió el retiro de la palabra, y de acuerdo al reglamento del Congreso eso tiene un procedimiento que el presidente Salaberry lo ignoró, y él no puede soslayar lo que está establecido en el reglamento del Congreso. ¿Qué tenía que haber hecho Salaberry? De acuerdo a lo que está establecido en el reglamento del Congreso, él tenía que haberle pedido al congresista de Belaunde que retire la palabra. Si él se niega, entonces suspende la sesión, llama a Junta de Portavoces, llama a la reflexión, y finalmente tiene que ocurrir lo que en Junta de Portavoces se determine, que casi siempre es el retiro de la palabra ofensiva. ¿Cuál era aquí la palabra ofensiva? ¿El pacto de impunidad? Sí, claro, nos acusó de tener un pacto de impunidad. Y es bueno hablar de esto en un día como hoy, en el que el presidente Vizcarra anuncia la denominación del año como el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y es bueno porque el año que pasó fue el año de la reconciliación, ¿no es cierto? Y el presidente se dedicó a confrontar. Y digo esto porque hay una visión, yo creo que inexacta, con respecto a la labor del Parlamento, y voy a lo que usted me preguntó. Me dice, ustedes no han hecho el trabajo, tienen una agenda autoritaria. Eso no es cierto. La agenda del Parlamento siempre ha sido una agenda de busca de consenso. Yo vengo, hoy es miércoles, y en miércoles ya tengo la cuarta sesión de la reforma del sistema de justicia. Han asistido a la comisión más de 15 invitados, desde el presidente del Poder Judicial, expresidente del Tribunal Constitucional. Estamos trabajando. Pero ¿sabe qué bancadas trabajábamos el día de hoy? Un proyecto de ley importantísimo porque todos lo consideraban así, el proyecto de ley del Ejecutivo que cambia la ley orgánica del Ministerio Público y lo declara en emergencia, solo la bancada de Fuerza Popular. Y el congresista Quintanilla que se retiró también antes de finalizar la sesión. ¿Sabe quiénes estuvimos ayer? Solo Fuerza Popular. Estamos trabajando. Yo quisiera que las demás bancadas, por ejemplo, la bancada de Alianza para el Progreso, entiendo que tiene una invitada después, Alianza para el Progreso hace casi tres meses que no asiste a una sola sesión de la Comisión de Constitución. ¿Cuál es su nivel de responsabilidad con el país? ¿Cuál es su nivel de compromiso con la agenda urgente que se necesita para reformar el sistema de justicia? Yo le haría aquí la pregunta. ¿Cuál ha sido el nivel de compromiso con los temas urgentes que tiene que enfrentar el país cuando Fuerza Popular ha impedido que Pedro Chávarri salga antes de la Fiscalía de la Nación y que haya tenido que verse obligado por la presión social a renunciar a ese cargo? ¿A qué se refiere con impedir? Porque está siendo una acusación inexacta. ¿De qué forma Fuerza Popular ha impedido? Fuerza Popular respeta la independencia de poderes. Yo soy presidenta de la Comisión de Constitución y me corresponde ser guardiana de la Constitución. Pero hay denuncias presentadas por parlamentarios. Hay un reglamento que respetar. Usted me lo acaba de decir. Y en ese marco nosotros vamos a ser absolutamente responsables con respetar la autonomía que tiene el Ministerio Público y esto es constitucional. Lo hemos declarado así y lo vamos a sostener así. Hay denuncias efectivamente, pero usted debe recordar, como el país debe recordar, que nosotros tenemos un principio y que es el trato de que todos somos iguales ante la ley. Y hay denuncias constitucionales también contra otros, por ejemplo, fiscales supremos, que también deberían atenderse. Y de hecho se van a atender ahora porque se va a atender todo el paquete de denuncias que hay con respecto al Ministerio Público. Pero también los hay contra otros altos funcionarios, Mávila, algunos que están a punto de prescribir. Pero estamos hablando de prioridades. Entonces, no se trata de impedir. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha respetado el principio de igualdad ante la ley. Ahora, nosotros siempre podemos atender principios de oportunidad y conveniencia. Pero reconocerá que hay prioridades. Exacto. Entonces, cuando hay que atender principios de oportunidad y conveniencia, como la crisis que devino luego de que la Junta de Fiscales le retirara la confianza al fiscal de la Nación, entonces se da el principio de oportunidad y el principio de conveniencia de que la Junta de Portavoces, porque esto no lo puede hacer el presidente, sería una arbitrariedad. La Junta de Portavoces prioriza y eso es lo que ha ocurrido. Y en base a eso, inmediatamente después que esto se determina vía Junta de Portavoces, hay una priorización de todos los casos del Ministerio Público que se empiezan a ver desde el día abierto. ¿Cómo evalúa el primer día de trabajo de la fiscal que está en este momento asumiendo el cargo que ha dejado Chávez? ¿Ha sido la mejor salida? Ha sido una salida dentro del marco de la Constitución y dentro del órgano, pero por supuesto, porque ha sido dada dentro de las decisiones que deben tomar ellos en el marco de su autonomía. ¿Y por qué cree que tomaron esa decisión? Porque ellos son los que deciden quién debe ocupar interinamente la Fiscalía de la Nación. Pero el argumento a todas luces ha sido el cuestionamiento y el poco apoyo o la poca diligencia que ha tenido Pedro Chávarra y la manera de entrometerse en las investigaciones del caso Lavallato. Ese es el argumento, básicamente. Él perdió la confianza del Ministerio Público, de los integrantes del Ministerio Público y de la ciudadanía. ¿Era un fiscal sin legitimidad? ¿Eso no era prioritario, Rosa, para el país? Mire, Mávila, yo no sé quién determina la legitimidad, porque nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. El día de hoy acabamos de tener una sesión, repito, con tres expresidentes del Tribunal Constitucional y dos expertos constitucionalistas quienes han levantado la voz para advertir de que nosotros no podemos tener una democracia plebiscitaria. De ninguna manera democracia plebiscitaria o democracia demoscópica. El Perú no se mueve por la fuerza de las encuestas o por la fuerza de la calle. Pero es que pareciera que de otra manera no se mueve. O sea, si el Ejecutivo no toma iniciativas, en el Congreso no se avanza. Tiene mecanismos de regulación. Y el día de hoy, en la Comisión de Constitución, que es la segunda sesión en la que tratamos la declaratoria en emergencia del Ministerio Público, ha quedado claramente establecido que el proyecto de ley que presentó el presidente Vizcarra, interrumpiendo un viaje al extranjero para acudir a la asunción de mando. A la toma de mando de Javier Bolsonaro. Así es. Y que además lo llevó al Congreso caminando y acompañado de un grupo de personas es inconstitucional e intervencionista. Pero las formas aquí cuentan, es decir, ¿hay algo de malo en que el presidente camine y lleve el proyecto? El presidente ha dicho que es un insumo. Ojo, no lo está imponiendo. Amávila, no, el presidente ha dicho hoy que es un insumo. Cuando ya todo el país y la Comisión de Constitución, yo personalmente también, habíamos advertido sobre que era inconstitucional e intervencionista este proyecto. Pero tiene la impresión que si el Ejecutivo no coloca este... Y lo decíamos con Martín Tanaka aquí, o lo decía él, que es la voz autorizada, el analista en política, que, claro, que lo que hace Vizcarra es gatillar. Es decir, su propuesta para el referéndum finalmente provoca una reacción en el Parlamento. Su propuesta ahora de formar una comisión para la reforma política, integrada justamente por Fernando Tuesta, Martín Tanaka y otras personas más, también es una manera de decir, ok, tomemos la iniciativa y resolvamos. Algo que pareciera el Congreso no estaba, o que parecía el Congreso no lo estaba haciendo, por lo que todas las otras bancadas señalan. Son todos contra fuerza popular. Es que ambos temas son inexactos, Amávila. Y qué pena que yo siempre tenga que estar diciendo lo mismo. La reforma del sistema de justicia, por supuesto que es una prioridad. Es más, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con resolución suprema, han asignado a representantes ante la Comisión de Constitución. Y estamos trabajando. La reforma política fue buenísima. La reunión hoy día, porque justo recordábamos con el doctor Fernando Tuesta, que desde el 2016, con él, yo vengo trabajando una agenda para impulsar la reforma política y la reforma electoral. Mi bancada ha trabajado y de hecho los proyectos que se han avanzado no son pocos. Así que esto de que él haya impulsado a través de este proyecto inconstitucional e intervencionista, o con el referéndum, este tipo de reformas no es cierto. Y lo va a seguir viendo, porque nosotros estamos trabajando. Ahora, no es cierto que el presidente, vía este proyecto, haya gatillado esto. Para el día viernes nosotros tenemos en debate la ley orgánica del Ministerio Público. Y tenemos una serie de proyectos que se están trabajando. Y repito, vamos a seguir haciéndolo. Pero lo que no podemos permitir es que se instaure una especie de dictadura. Porque el presidente Vizcarra, cuando presenta este proyecto de ley, no dice que es un insumo. Es más, dice, si no lo aprueban, voy a presentar cuestión de confianza. Por supuesto, se ha dado cuenta de que realmente era un proyecto inválido por inconstitucional e intervencionista. Y hoy día dice, es un insumo más. Pero eso no es verdad, Mávila. No fue presentado así. Yo saludo la rectificación del presidente de la República. Como sería muy bueno que realmente se informe con respecto al trabajo que hacemos. Dice que nosotros hemos encarpetado los proyectos. Tampoco es cierto. Lo que sí es cierto es que no los vamos a aprobar sin reflexión, sin debate. Pero la reflexión es un criterio. A ver, el tiempo para reflexionar es subjetivo, ¿no? Uno puede decir, esto necesita reflexionarse un año o necesita reflexionarse un tres meses. No, nosotros lo medimos en número de sesiones y horas productivas con los expertos que deben formarnos la opinión necesaria para poder dictaminar bien. Voy a insistir una vez más. Es muy fácil y muy rápido presentar un pésimo proyecto como el que hemos analizado el día de hoy. Pero hacer un buen dictamen que nos lleve a una buena ley no tome el mismo tiempo. Entonces, nosotros vamos a ser responsables. Estamos haciendo el trabajo y lo vamos a hacer bien. Bien por el país que tiene hambre y sed de justicia. ¿Quién libera Fuerza Popular en este momento, Rosa? Además, quisiera cerrar un... Si me permite, por favor, ya pasó el referéndum, ya pasó el tema del Ministerio Público, lo estamos trabajando y es hora de que el presidente empiece a gobernar. La anemia no se resuelve con referéndum. La reconstrucción del norte sigue paralizada. La violencia amávila. Hoy día hemos tenido el quinto feminicidio en lo que va del año. La violencia sigue en nuestro país. Yo creo que es hora de que miremos con visión de país realmente qué es lo que está pasando y de qué forma podemos colaborar. Desde el Parlamento vamos a seguir trabajando, diciendo la verdad, defendiendo la Constitución, el Estado de Derecho, pero poniendo el hombro para trabajar por el país. Yo creo que ahí el presidente Vizcarra se equivoca cuando piensa que en el Parlamento solo estamos confrontando. Al contrario, la mayor disposición para apoyar en el hecho de que él empiece a gobernar. Ninguna línea de autocrítica hasta el momento no la he escuchado decir que ha hecho Fuerza Popular para perder tantos congresistas en este tiempo. Vivimos momentos difíciles, Mávila. ¿Quién lidera la bancada hoy? Nosotros tenemos espacios de liderazgo y representación. Tenemos un vocero y tenemos una secretaria general del partido. La señora Luz Salgado, la congresista Luz Salgado y la secretaria general del partido y el congresista Carlos Tubino es el vocero titular de la bancada. Nosotros seguimos trabajando. ¿Qué pasa si mañana no se aprueba la moción de censura ni siquiera el debate de la moción de censura? Eso va a ser una derrota para el fujimorismo. ¿Por qué? Nosotros tenemos absolutamente el derecho legítimo de presentar las herramientas de control que a nuestro juicio después de un debate consideramos válidas y las presentaremos. Nosotros no estamos en un ejercicio de conteo de votos. Estamos haciendo un ejercicio de reivindicar lo que para nosotros es insoslayable, el respeto al reglamento del Congreso. Pero va a ser una derrota política. El respeto a la derrota política sería, por ejemplo, que el proyecto de ley del presidente discarra que lo presenta con una amenaza de cuestión de confianza. En este nuevo correlato de fuerzas les va a decir ustedes ya no deciden, ustedes ya no marcan agenda. Su iniciativa no la apoyamos y eso es una derrota política. Mávila, siempre hemos buscado el consenso. Siempre. Siempre se ha buscado el consenso y sería buenísimo hacer un ejercicio de revisar cómo se han aprobado las iniciativas legislativas. Le recuerdo una y es bueno ponerla nuevamente en agenda ya que se habla de la reforma política porque hay que darle contenido a lo que se aprobó en el referéndum. No lo sé, no lo sé. La congresista Alcorta ha trabajado toda la tarde de hoy junto a nosotros en la reforma del sistema de justicia. Una congresista muy activa, muy colaboradora que específicamente para la Comisión de Constitución es un gran valor. ¿Cree que el kujimorismo perdió viejas, a ver, gente que lo representaba? Luisa María Cuculiza decía ahora hay que rescatar el liderazgo de Luz Salgado, hay que volver a convocar a Aguinaga. Entiendo por ahí que se le quiso convocar y que ellos se negaron. ¿Usted considera que es momento de volver a esa raíz? Cuando se habló de la no reelección de congresistas nosotros dijimos que en Fuerza Popular hay canteras de jóvenes suficientes como hay experiencia lista para regresar. Y yo estoy segura que toda la generación de Marta Chávez va a estar en el siguiente congreso. ¿Se arrepiente como última pregunta de haberle dicho al presidente del congreso que se quite las rodilleras? Mávila, uno no puede tener lo mejor de dos mundos. Hay momentos en los cuales uno debe decidir. Yo hice y fue aquí en su programa una posición política con respecto a la independencia que había que preservar frente a en ese momento el ataque que está arrodillado frente al presidente de la República. Permítame explicarle por eso. Ese acto de haber dispuesto desde el extranjero que se exonerara del trámite de comisiones un proyecto de ley intervencionista para el Ministerio Público inconstitucional para mí era un acto de sumisión. Para mí era un acto de sumisión. Daniel Salaverri ha sometido el congreso a las iniciativas del presidente. Y mi posición política con respecto a un hecho específico en ese momento no tiene que ver nada más que con el respeto a... Daniel Salaverri puso el servicio del presidente del Congreso. Pero permítame cerrar la idea por favor. No tiene nada más que ver que con el respeto irrestricto que voy a defender siempre, siempre, a la independencia de poderes, a la autonomía del Ministerio Público y a que el Ministerio Público pueda decidir en el marco de su autonomía la solución a sus problemas lo voy a seguir haciendo. Correcto. Lo que se pretendía en ese momento era que vía un proyecto de ley inconstitucional el Ejecutivo pudiese intervenir y decidir sobre el Ministerio Público. ¿No me va a responder si Salaverri ha puesto al servicio del presidente del Congreso? Si es que el presidente del Congreso dispone que se exonere del trámite de condiciones. el balance. Yo, mi opinión fue específicamente por un hecho concreto. Pero le pregunto un balance más grande yo tendría que tener más elementos de condición. No me quiere responder, Rosa. Eso es lo que pasa. No me quiere responder. Trato de ser responsable y repito en ese momento era mi posición política frente a un hecho de intervenir a través del Ejecutivo del Ministerio Público y eso no se puede permitir. Le agradezco mucho su presencia como siempre aquí. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con Gloria Montenegro de Alianza para el Progreso también para conocer el punto de vista de esa bancada sobre lo que está ocurriendo y pasará mañana en el Pleno cuando se tenga que discutir esta moción de censura en contra del presidente Daniel Salaver.